y pedro cero saque tres novedades o para cana lo que tema yo me siento que todo para toda la banda gentil estaré un nuevo pasa el de hermano lanzamiento oficial pasa el de caballería de papel gente vamos a ver qué tan bien está hermano y vamos a ver qué tantas cosas repetidas llegó nuevamente a este paciente y nadie te comparte con los amigos y deja tu hermoso rico like y si tanto rollo pues vamos al nuevo pase el de crack y bueno gente pero realmente que ya lo que es la cajita de free de paz gente se pasa el de es diferente y como un tipo fénix allá hermano que vamos a ir directamente a ver el pase el de hermano pero escucha un poquito de voy al fondo gente mi vecino se le ocurrió poner música todo volumen a esta hora de la noche crea que bueno ojalá no me copie me de copyright lo que es la música pero está bien porque gente hermano no me enloquece mucho se pasa el de sinceramente lo veo al igual que todos crack no algo diferente espacial de como que se le están gastando las ideas a garena hermano nosotros ustedes que digan demasiados trajes creo que podrían sacar bonitos hermano y sacan pura cosa repetida hermano skin que ni siquiera parecen para decirles hermano skin que ni parece en paz élite efectivamente era buena palabra vamos a obtener esto gente ok tiene obviamente lo que es una skin de la camioneta porque él está muy chateado ok ese perfil este perfil de que parece casi como gran maestro así o que esta camisa que nunca te pones pero está ahí de adorno cree camisilla también de adorno que nunca te vas a poner ok tiene una primera skin de mujer gente ok viene con maquillaje la parte del torso hermano nada que ver crea que el pantalón igual gente en la quiebra total crea que zapatos ni que decir el pelo pues bueno el pelo yo creo que para algunas personas sería rescatable gente pero eso que tiene el fondo como que se ve medio raro no no me ha agradado nada gente el maquillaje maquillaje es ese hermano la cara cuartilla de crack la gente no me gustó no me gustó no tengo que un skin para sks está bien bueno algo ahí eso es una tabla aunque la tablita hermano un poco extraña pero nada como la tabla anterior de dos marcianitos gente se me encantó esa tablita ok skin de las famas dos skins de armas en un solo paseo hermano eso está extraño hermano está extraño perfil ok qué es esto de caja de muerte ok la caja de muerte está más o menos hermano ojo ojito caja de muerte más o menos ok esto pues una mochila no me agrada mucho nivel 1 el 2 ok ok pues ahí está más o menos lo no es de un ojo cojo con el pago ojo con él me mote gente el pase gran ojo el motito que no me agrada mucho que digamos que pero bueno ahí está para el recuerdo hermano ojo va a estar bien en el mote no considero que utilice mucho pero bueno que vamos a ver lo que esa parte del hombre gente tampoco no me gusta absolutamente nada que era que esa parte del torso crea que no creo utilizarlo mucho pantalón mucho menos zapatos menos el pelito o quizá una o dos veces utiliza lo mucho en toda mi vida no vuelvo no creo utilizar otra vez hermano que no me gusta el maquillaje que se se maquillaje hermano no manches no me gustó hermano a mí en lo personal el pase el té es una porquería gente pero bueno los pelos de gente que con lo más feo les a cagar en la cara y ni siquiera cambios premios que a todo mundo los tiene repetidísimo hermano el único rescatable creo que sería de acá sería la caja de muerte considero que está más o menos civil y lo único hermano únicamente para no tener la medalla en blanco ahí mi perfil de tener que comprar gran y yo con esto hablando este pase el té no va a tener descuento que era casi que si lo quieres pues una vez cómpratelo porque éste no va a tener pasadil te recuerda que primero si tuvo descuento así que este muy posiblemente no tenga paciente que no tenga ese descuento así que ojito con esto y me armando como siempre te agradezco que te quedes al final de los vídeos comparte con tus amigos y tanto rollo marta ahora representando mi hijo o sea que puro pinche plomo plumito